Ya tengo a Jaime Hernández, este, aquí, y no me gusta hacerlo esperar, ya saben cómo es de desesperado Jaime, ¿no? No es cierto. Jaime, ¿cómo estás? Me da siempre muchísimo un abrazo primero que todo, un gran abrazo de de inicio de año, espero que nos veamos pronto para este para brindar. Jaime, ¿cómo has estado, Jaime? Muy bien, querido amigo, muy bien, aquí listo para lo que tú me digas. Jaime, este, hay como una, este, un apuro, un, una apuración en el equipo de Donald Trump para que la Suprema Corte analice estos casos, ya Maine también se sumó, de, de prohibir el nombre de Donald Trump en las boletas electorales para los procesos, este, internos que se acercan ya en el Partido Republicano, las elecciones primarias que prácticamente ya empiezan y, este, hay una urgencia, hay, ciertamente yo estoy convencido que la Corte Suprema de Estados Unidos va a aprobar el nombre de, de, de Donald Trump, pero, ¿y qué pasaría si no lo aprueba, este, Jaime? Pues, se armaría, se armaría realmente, yo creo, porque la base republicana que apoya a Donald Trump, incluso la base de la extrema derecha que apoya a Donald Trump, es, ya sabes, es una base, por decirlo, muy efervescente, muy activa, pero, evidentemente, aunque sabemos de antemano que la Suprema Corte es más, eh, proclive a apoyar a Donald Trump, porque al menos tres de los magistrados fueron puestos por él, sigue habiendo cierta resistencia al interior del Partido Republicano y sigue habiendo, sobre todo, el Partido Demócrata y desde la Casa Blanca están viendo estas disputas judiciales realmente como quizá la última esperanza para descarrilar la candidatura de Donald Trump. Y fíjate que, tan es así, que tú sabes que el presidente Joe Biden va a lanzar el próximo 6 de enero, es decir, pasado mañana, un mensaje a la nación y ha trascendido que gran parte del mensaje de Joe Biden lo va a dedicar precisamente a acusar a Donald Trump de haber encabezado una revuelta, una, eh, que además está penada por la Constitución, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje de Joe Biden coincide con estos esfuerzos desde el Poder Judicial, desde algunos terminales del Poder Judicial y del Partido Demócrata por desbarrancar la candidatura de Donald Trump. Pero yo no sé si el discurso de Biden será suficiente, yo no sé si le alcanzan los apoyos a Biden en el aparato judicial, pero lo que sí es una certeza, es casi una certeza que desde la Suprema Corte, pues yo creo que van a intentar allanarle el camino a Donald Trump, que por otro lado, sigue contando con la mayoría del respaldo, ¿no? Y yo veo este proceso, este fenómeno, como un fenómeno que realmente va más allá de la ambición de poder de Donald Trump, porque ciertamente, desde mi punto de vista, representa una seria amenaza contra la democracia, o bueno, contra esa, ese ideal democrático que siempre representó Estados Unidos para muchos, ¿no? Eh, ya sabemos que Estados Unidos, en el curso de los últimos años, se ha alejado cada vez más de este ideal democrático, ya no es el faro que iluminaba, eh, a todas las naciones como una entidad, como un ejemplo, como ese faro que ilumina el camino de todas las naciones que aspiran a ser democráticas. Y si llega al poder, eh, Donald Trump, otra vez, pues sería, eh, uno de los grandes temores, una de las grandes pesadillas que muchos presidentes ya advirtieron, ¿no? De Estados Unidos, advirtieron precisamente contra la amenaza de gobiernos autocráticos, autoritarios, que darían un duro golpe a la democracia de Estados Unidos. Y además, representaría un vuelco en muchos sentidos en materia de política exterior, en materia de política económica. Así es que, yo creo que, eh, tenemos, ya a la vuelta de la esquina, en noviembre son las elecciones. Ya a la vuelta de la esquina tenemos todas estas decisiones que dependerán en buena medida. A mí no me gusta en lo personal, Paco, y supongo que a ti tampoco, el hecho de que la política se judicialice, es muy peligroso, es muy peligroso este proceso de judicialización, porque entonces a quien se hace de lado, se deja al margen, es a los ciudadanos, a los electores. Así es que vamos a ver cómo se resuelve esto. Me recuerdo que el último antecedente en la que la Suprema Corte decidió quién iba a ser el futuro presidente de Estados Unidos fue cuando la Suprema Corte dirimió la disputa entre el entonces candidato demócrata a la presidencia Al Gore y George Bush, ¿eh? Quien se llevó el gato al agua y con todo lo que ya sabemos que ocurrió después de esto. Esperemos que la Suprema Corte no se convierta de nueva cuenta en fiel de la balanza, pero pues, ¿quién sabe, querido amigo? ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar? Y tienes razón, Jaime, fíjese, eso de la judicialización electoral, hace unas horas se dio a conocer que las empresas de Trump recibieron por lo menos 7 millones de dólares de gobiernos extranjeros cuando él era presidente y sus hijos controlaban sus empresas. Hay un intento de descarrilar la candidatura de Donald Trump en este proceso que prácticamente ya entran también ellos con las elecciones primarias y esto de que sus empresas fueron beneficiadas quiere decir que sacó provecho, que sacó provecho como presidente de la República o como presidente de Estados Unidos para que sus empresas, para que la organización Trump recibiera, recibiera beneficios por lo menos inmorales y no ilegales, por lo menos inmorales y eso, eso está, este, pues es parte de eso, de lo que habla Jaime, y sí, aquella vez con algo, lo recuerdo, el fraude se había documentado en Florida, ¿recuerdas? Donde ahora prácticamente Ronde Santi se encabeza la extrema derecha, una derecha que está muy activa en el proceso electoral del partido republicano, pero bueno, Jaime y yo voy, fíjate a otra, aprovechando, Jaime de veras fue un corresponsal de guerra, en serio, no fue una caricatura como otros periodistas que se dicen corresponsales de guerra, Jaime conoce la política, la política exterior, conoce la política de algunos países del Medio Oriente y yo quiero hacerte una pregunta Jaime que a mí me nace hace dos días, se dio a conocer el asesinato, digo yo, del segundo hombre más poderoso de jamás, o de jamás, como quieran llamarle, este, Salal, Salá al-Arowi, este, que era el segundo al mando de jamás, y la pregunta es, este, ¿verdaderamente puede pasar así como si nada? ¿Puede quedar impune con todo lo que está pasando en Líbano? Este, la pregunta, la verdad es que jamás va a, va a dejar pasar esto. Es una gran pregunta, Paco, primero por el contexto, mira, tú sabes que Líbano, y en este caso Beirut, en los barrios al sur de Beirut, que hay que tener en cuenta que tradicionalmente Beirut es una ciudad que fue, en su momento, fue una belleza, una perla, porque tú sabes que está frente a las aguas del Mediterráneo. En la parte norte siempre estuvo la comunidad cristiano maronita, y en la parte sur siempre fue, fueron los bastiones de la, pues digamos, la mayoría musulmana, y es precisamente en el sur donde tenían sus oficinas esta gente de jamás, y se sabe que estaba reunido el número dos con algunos miembros de jamás cuando fueron atacados por drones del ejército israelí. Aquí la pregunta que todo mundo se está haciendo es, esto va a dejar quedarse así como, como si nada, y yo creo que hay dos posibles respuestas. La primera es que Líbano, que es un país que está enfrentando una crisis brutal sin precedentes, es un país que no tiene el estómago para soportar una guerra dentro de su territorio, ¿no? Yo creo que Líbano ha padecido, se estaba recuperando después de los años de la guerra en los ochentas, de la guerra primero contra Siria, después contra Israel, y entonces ha sido un proceso lento y muy tortuoso. Y después de este accidente, que hubo de una enorme explosión en uno de sus puertos, pues realmente Líbano está luchando desde hace tiempo para recuperarse económicamente y políticamente. Entonces no le conviene a Líbano que haya un recadecimiento de la guerra que está al otro lado de su frontera. Es decir, Líbano no quiere que se produzca, se reproduzca una guerra. Hay que tener en cuenta que Israel sabe de las debilidades de Líbano y por eso se atrevió a lanzar este ataque. Un ataque, por cierto, que no tiene precedentes en los últimos cuatro años dentro del territorio libanés, ¿no? De otro lado, hay que también hay que entender la naturaleza misma de jamás, jamás. Es una organización muy, muy resiliente. Es una organización acostumbrada a perder a sus cuadros y tienen una enorme, una enorme capacidad para reciclar a los líderes, ¿no? Entonces yo te apuesto que ellos han visto esto así como una pérdida, pero ya ha ocurrido en otras ocasiones y no tienen ningún problema en modificar, en modificar, en poner a otra persona en su lugar. Bien es cierto que el número dos de jamás que ha sucumbido era el hombre que tenía mayores contactos con Teherán, era el hombre que, a quien se le había visto visitando precisamente a la máxima representación del Estado iraní, era el hombre que, encargado de la estrategia militar, pero, insisto, jamás tiene una capacidad que ya lo ha demostrado en muchas ocasiones de reorganizarse. No ocurre, fíjate que es curioso, no ocurre como ocurre con los carteles mexicanos, que cuando decapitan al capo de los carteles mexicanos, eso se polariza, se viene un proceso de desconcierto, los lugartenientes suben, causan mucha violencia, hay vacíos de poder que jamás no, en jamás no, es una organización que está acostumbrada a estos golpes del servicio de inteligencia del Mossad, que a cada rato le corta la cabeza a esta especie de hidra que es jamás, pero inmediatamente lo reemplazan. Yo creo que no podemos esperar una respuesta inmediata de jamás. Y luego también coincide este asesinato con el atentado que se produjo, que ha causado casi 100 muertos en las honras fúnebres de uno de los generales, Suleiman, que era considerado como un héroe. Suleiman fue ultimado, fue asesinado por el servicio secreto israelí, y en este atentado que en el cuarto aniversario de sus honras fúnebres, pues yo creo que el servicio de inteligencia israelí dijo, vamos a aprovechar este momento porque se reúnen toda la gente de la inteligencia que manda en Irán, y creyeron que con eso iban a eliminar, pero lo cierto es que no ha funcionado muy bien. Estados Unidos ha dicho que ellos no tienen nada que ver. Israel ha dicho que tampoco ellos no tienen nada que ver. El Estado Islámico ha dicho que ellos fueron. Yo la verdad no me lo creo. Yo la verdad no me lo creo. Yo creo que fue Israel porque Israel actúa de esta manera. Entonces yo creo que realmente sin contestar directamente a tu pregunta de en cuánto tiempo, qué es lo que va a ocurrir en el corto plazo después de estos atentados y estos asesinatos, solo me queda citar las advertencias de Josep Borrell, que es el representante de la política exterior europea, que ayer mismo advertía que este tipo de atentados y asesinatos lo único que están es allanando el camino hacia la escalada de este conflicto. Israel cuenta que tiene el tiempo de su lado, cuenta que tiene a un Líbano muy débil que no se va a dejar arrastrar a una guerra. También cuenta con un poderoso aliado de Estados Unidos que no va a permitir que Irán entre también a la disputa. Así es que nos enfrentamos realmente en un, digamos, Israel, el servicio de inteligencia de Israel, son tipos que tienen muy buena información, saben en qué momento atacar, saben que los vientos soplan a su favor en estos momentos. Así es que es difícil contestar esa pregunta, pero quién sabe, quién sabe, no sabemos si Hezbollah va a dejarse arrastrar por esto, si jamás va a pedirle a Hezbollah que llegue en su socorro. Estamos en un proceso, en un momento demasiado volátil e incierto. Yo creo que de todos los, siempre los conflictos, mi querido amigo, los conflictos son los más impredecibles para nosotros los periodistas. Yo, francamente, no me atrevo a predecir qué es lo que va a ocurrir. Simple y sencillamente señalo dónde están los puntos y creo que Irán no va a dejar pasar esto lo mismo que jamás, pero no sabemos si va a ser el día de mañana la respuesta o la represalia. Ah, sí, y mire, tiene, Jaime, tiene mucha razón. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Son muy pacientes, reisilentes, ya lo dijo Jaime, Salah al-Arowi, era vicepresidente del búho político de Jamás Eso Hay Que Recordarlo, y fundador de su ala militar, el al-Kazam, la facción prometió una respuesta a todos los crímenes palestinos, pero tiene razón, Jaime. ¿Cuándo? No lo sabemos, no sabemos qué esperar, o sí sabemos qué esperar, tiene que necesariamente va a ser violento, pero ya están acostumbrados, saben cómo actuar, saben a lo que puede pasar en lo inmediato, es decir, tiene una visión muy clara de largo plazo, así que este la respuesta para Israel va a ser de muy largo plazo, o como dice Jaime, no sabemos cuándo va a haber, necesariamente habrá una respuesta, y en ese contexto, Jaime, estamos empezando el año, y no se ve para cuándo a Biden, el presidente de Estados Unidos, pueda, pueda un poco frenar a Israel, tomando en cuenta que estamos en un proceso electoral, y tienes tu razón, dijiste hace rato, parece que hay más esfuerzos por descarrilar la candidatura de Donald Trump adentro, que este, que Biden, que Biden frene, frene el genocidio de Israel, por ejemplo. Sí, de hecho, tenemos noticias de que en el curso de los últimos días, el gobierno de Israel ha iniciado contactos con algunos gobiernos europeos, para pedirles, para consultarles si acaso estarían dispuestos a aceptar a refugiados palestinos. Fíjate hasta dónde están llegando ahora, porque evidentemente el plan, querido amigo, es convertir Gaza y Cisjordania en campos de exterminio. Yo creo que quieren deshacerse de esta comunidad, han destruido todo, lo han destruido todo, y los, aquellos palestinos que quieren ya reconstruir sus casas, no, no, el gobierno israelí no está autorizando la reconstrucción de nada. Hay quien considera que, por ejemplo, solo, solo la limpieza de los, pues de la destrucción llevaría poco más de un año, solamente la limpieza de toda la destrucción, y reconstruir todo eso llevaría una inversión cercana a los seis mil, siete mil millones de dólares, y aproximadamente siete, entre siete y diez años de reconstrucción. Entonces, Israel sabe muy bien lo que está haciendo, está destruyendo todo, 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 este, edificios, viviendas civiles, hospitales, para ser inhabitable, está condenando a la muerte por inanición, por hambre, y hace unos momentos estaba yo escuchando el argumento de una de las máximas responsables del gabinete de Benjamín Netanyahu. Estaba asegurando ella que, mientras pasen por hambre los palestinos, el servicio secreto, los agentes de inteligencia, los mojabarats, los clásicos mojabarats del ejército israelí, van a ser más capaces de doblegar la voluntad de los palestinos, sobornándoles con comida, con alimento, con una promesa de vivienda, para que estos vayan traicionando así a sus amigos, a sus hermanos, para que digan todo lo que saben, ¿no? Me recuerda mucho la misma táctica que empleó el ejército alemán, cuando obligaba a los judíos a, pues prácticamente a traicionarse unos a otros. Es la misma táctica que está empleando el ejército judío. Y yo creo que Biden, Biden sabe muy bien que está en un difícil dilema, porque ha perdido mucho del voto y el apoyo de los jóvenes, de muchos independientes, pero claro, lo detiene el respaldo de 80 millones de evangelistas que lo podrían apoyar, porque si Biden le da la espalda a Israel en estos momentos, los 80 millones de votos que representan los evangelistas se esfumarían. Así es que yo creo que Biden está realmente en una encrucijada como nunca antes. Hemos visto cómo en el curso de las últimas horas, Biden ha hablado con el presidente de México porque, en pocas palabras, Biden le está pidiendo al gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, que le ayuden a desactivar esa bomba política y migratoria que está en la frontera sur, ¿no? Entonces, Biden está acorralado de distintos frentes. Tiene a miles de migrantes en la frontera sur, le está pidiendo ayuda a México para que contengan eso, le está pidiendo también moderación a Benjamín Netanyahu para que ya no asesine a tantos civiles, pero no le está quitando, no le está quitando el respaldo militar. Ya van dos veces, Francisco, que el presidente de Estados Unidos se salta al Congreso para autorizar presupuesto para suministrar más misiles, más munición al ejército de Israel. Es decir, por un lado, por una boca dice, por favor, modérate, pero por otra, le sigue suministrando el armamento que necesita Israel. Yo creo que Biden va a pasar a la historia como un hombre pusilánime que se ha empequeñecido. Yo, francamente, yo que conocí, llegué a conocer personalmente a Joe Biden, yo nunca me esperé esto de Biden, francamente. Yo creo que Biden iba a seguir un poco la ruta que trazó Barack Obama en el tema de un cambio de política hacia el hemisferio occidental, el descongelamiento de las relaciones con Cuba, Venezuela, y una situación, un mayor control del gobierno de Benjamín de Tanyahu, que ha enloquecido, ha enloquecido. Benjamín de Tanyahu se ha convertido en un genocida. Ya ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional por todos los crímenes de guerra que ha cometido, pero yo creo que estas denuncias, a pesar de que son muy, muy graves, no van a llegar a ningún camino, a ningún lado. Primero, porque Israel no forma parte, no es adherente de la Corte de Justicia, y sobre todo porque cuenta con el respaldo de Joe Biden. Yo creo que las próximas elecciones en Estados Unidos nos van a ofrecer una, van a ser el reflejo del cambio que ha experimentado Estados Unidos desde todos los frentes político, humanitario, económico, porque yo no termino de creerme que la debacle moral del pueblo judío, del pueblo judío, se ha aplaudida y se ha aceptada sin resistir por la sociedad de Estados Unidos, por el pueblo estadounidense. Yo francamente creo que va a experimentar un voto de castigo Biden por lo que está ocurriendo en Gaza y Cisjordania, pero insisto, el lobby judío en Estados Unidos, la AIPAC, es muy poderosa, controla muchísimo dinero, tiene comprados a partidos, tiene comprados a electores, a evangelistas, así es que ese pronóstico reservado, querido amigo. ¿Qué, qué, qué, por favor, sí que Jaime, qué vamos a tener en no apto para cínicos? ¿Hoy hay programa o qué vamos a tratar? ¿Qué vas a tratar? ¿Qué te debe seguir la gente? Mira, hoy vamos a tratar dos temas muy interesantes, querido Paco. El tema de, hoy, esta mañana el presidente cuando le preguntaban que qué opinaba sobre el ejército zapatista, a dónde había quedado esa promesa de redención de los más pobres, de los más jodidos del ejército zapatista. Y el presidente, sin entrarle al trapo, literalmente, sin entrar en la provocación, aseguró que él lo único que puede decir es que es el propio ejército zapatista quien tiene que reflexionar, pero que en modo alguno el ejército zapatista contribuyó al proceso de transformación. Esto es un duro revés, a toro pasado por todo lo que ha ocurrido, digamos, el descalabramiento del subcomandante Marcos, que no apareció en el 30 aniversario, dónde quedó este movimiento, que llegó a encandilar, a conquistar muchas de las mentes en Europa, en Estados Unidos, todos siguieron con mucha atención al subcomandante Marcos, a quien consideraban algo así como alguien muy parecido al Che Guevara, y 30 años después, ¿qué ha pasado con eso? Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de esta llegada de de la nueva ministra de la Suprema Corte, que augura vientos de cambio. Va a haber cambio de guardia en cuanto a políticas, en cuanto al manejo de la Suprema Corte. Hoy fue realmente muy interesante el mensaje de Leina Batres Guadarrama. Fue un mensaje que fue un rapapolvo en serio contra la Suprema Corte, a la que acusó de estarse extralimitándose, de no estar cumpliendo con su función, y este va a ser muy interesante. Entonces, yo creo que ya podemos a estas alturas especular si acaso este mensaje de Leina Batres Guadarrama puede considerarse como el prolegómeno de un cambio de guardia o de un cambio que se vaticina en el orciente cercano. Eso lo vamos a abordar ya en cuestión de unos minutos, querido amigo. Jaime, ¿a dónde te buscamos? Además de este no apto para cínicos, ¿a dónde te buscamos? ¿a dónde te seguimos? Y recuerdo yo, este, de veras, feliz, feliz año nuevo. Me da mucho gusto platicar contigo empezando el año. Este, ¿a dónde te buscamos? ¿a dónde te vemos? Gracias, mi querido amigo. Pues sí, me pueden encontrar en mis redes sociales, en arroba jaimejourno, donde también en la plataforma de Substack. Acabo de publicar un artículo en el que he puesto el título, bajo el título de esos héroes, y me refiero a los auténticos. Generalmente, yo siempre me he negado a llamar héroes a los corresponsales de guerra, pero por primera vez en mi carrera tengo que reconocer que los periodistas palestinos que están reportando en tiempo real su propio suicidio, el de sus familias y el de ellos mismos, desde mi punto de vista, se han convertido en auténticos héroes periodistas y yo creo que merecen el reconocimiento y nuestro homenaje como colegas. Pues, querido amigo, te mando un fortísimo abrazo. Ya habrá momento en que nos reunamos para abrazarnos y platicarnos de nuestras cuitas, querido Paco. Te deseo todo lo mejor del mundo, como siempre. Jaime, igual también. Por favor, muchas gracias. Y usted, por favor, recuerde, no apto para cínicos con Jaime Hernández. Yo me quedo unos minutos. Recuerde, esta mañana se inauguró formalmente la tienda virtual, la tienda virtual de Sin Censura. Por favor, allí tenemos todo lo que usted puede encontrar de Sin Censura. Y yo le agradezco mucho haberme acompañado en este espacio de Vicente Serrano con Francisco Cruz. Y mañana nos vemos. Mañana seguramente estará Vicente, pero yo soy un tipo muy agradecido, así que, por favor, muchas gracias. Siga con Sin Censura. Y recuerde, la tienda, la tienda Sin Censura abrió esta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Sin Censura, sin Censura.